Come here, come closer, just one step to bridge the gap between us, curl up next to me, yeah, just like that. Bueno, recordemos que a los inicios de la época de 1980 fue cuando se empezó a generar todo esto del ciclismo de montaña. Lo que generó mucho fue un sentido de pertenencia hacia la naturaleza, lo que antes no se tenía. Yo siempre considero que a pesar de que tenga una alteración a esa actividad, tiene que buscarse la manera de que nosotros como humanos interactuemos con la naturaleza de alguna forma o de otra. Recordemos que antes solamente eran bicicletas de ruta o bicicletas de cross. Al surgir este nuevo concepto de ciclismo de montaña, las personas empezaron a desplazarse hacia regiones que no conocían, empezaron a ver a la naturaleza como algo más cercano a ellos. La bicicleta de montaña, o en inglés, mountain bike, permite acceder a los ciclistas a espacios inaccesibles. Hasta su aparición, que tuvo a finales de los 70 o principios de los 80, desde entonces su práctica ha ido incrementándose, siendo muy numerosas las asociaciones de deportistas que se dedican a esta actividad. Pues básicamente lo que nosotros buscamos es promover las actividades deportivas, en nuestro caso el ciclismo, y pues también algunas veces participamos en eventos ya sea competitivos o simplemente recreativos, pero nuestro principal objetivo es mantener las zonas verdes que tenemos aquí cerca, que la más común para nosotros es el Cerro Azul. Sin entrar en detalle, algunas de las posibles afecciones a la prueba sobre las variables del medio podrían ser sobre el suelo, compactación por pisoteo a incremento del riesgo de erosión, sobre la flora, pérdida o daños a la vegetación por pisoteo, sobre la fauna, molestias a la fauna en el presente lugar, la afección será mayor si la fecha de celebración coincide con épocas sensibles para especies protegidas. No tengo conocimientos si afecta al suelo, desde luego lo que daña más los caminos son las motos, los vehículos motorizados, no tanto las bicicletas, no tanto. No hay duda de que las carreras de montaña pueden ayudar a poner en valor patrimonio natural de los territorios donde se celebran. Sin embargo, el conflicto entre uso y protección de la naturaleza es previsible. Que vaya en aumento teniendo en cuenta que cada vez hay más corredores y más eventos en la montaña, en muchas ocasiones congregando a miles de personas. El consecuente impacto en el medio es probable que obligue a realizar estudios detallados sobre las posibles afecciones de las carreras, más allá de las fórmulas utilizadas actualmente. Yo creo que más que el impacto que podemos ocasionar al ambiente, depende también del ciclista, por ejemplo nosotros, tratamos de ir recogiendo basura y lo que se pueda, ¿no? Entonces, más que impactar, pues estamos haciendo como un beneficio para la zona. Pues mira, el impacto que nosotros hacemos no daña a lo que es el medio ambiente, ni a la fauna, ni a la flora. Al contrario, nosotros tratamos de que si hay algo de basura, recogerla y así mismo no dañar como los manantiales, la filtración de agua que hay al subsuelo. Todo eso tratamos de que nosotros no hagamos como si nada hubiera pasado. Yo creo que es un impacto de beneficio y yo creo que es bastante considerable porque nosotros creamos conciencia en nuestro grupo y además en las demás personas de la importancia de cuidar nuestro ambiente, nuestro medio ambiente, la naturaleza. Uno de los principales efectos negativos que muchas veces vemos, sobre todo cuando hay ciclopaseos o competencias, dejan muchos residuos, dejan basura, dejan este tipo de situaciones, ese sería el efecto negativo. Lo vemos también en las nuevas generaciones de ciclomontañistas que se empiezan a integrar, no tienen como esa cultura del respeto hacia la naturaleza, hacia la zona a donde van a pasear. Hoy día, únicamente es necesario presentar ante la administración ambiental un oficio de la prueba. En contadas ocasiones, el diseño del recorrido se hace en colaboración con la administración y el organizador se limita a solicitar los permisos, los cuales son concedidos, estableciendo algunas modificaciones. A tales efectos y ante el creciente auge de este tipo de eventos, es razonable pensar que en un futuro no muy lejano, las carreras de montaña deban someterse a alguna clase de procedimiento de evaluación del impacto ambiental. Pues yo digo que ahí más bien ya depende tanto de nosotros, como que también exigirle al gobierno un poco sobre que en verdad se nos apoye, porque estamos viendo que tenemos un impacto positivo en la sociedad. Sí, a veces hay falta de apoyo porque las autoridades, ya sabes, mejor apoyan a otros deportes con mucho más audiencia que a nosotros, pero ahorita yo creo que estamos en ese proceso, en ese último pasito para que nos tomen más en cuenta. Desde el punto de vista del ciclismo, pues obviamente nosotros buscamos que esa interacción que se realiza con la naturaleza exalta un poco nuestro desarrollo humano. Entonces, es algo benéfico, tanto para los humanos, pero si nosotros nos comprometemos a estar cuidando la naturaleza, ayudará a que mantengamos esos entornos. Muchos de los grupos que se dedican al ciclismo, a la montaña o al turismo, están comprometiendo a buscar alternativos de reforestación, de protección y de restauración de los bosques. Entonces, ¿por qué? Porque ellos están viviendo dentro de los entornos, entonces quieren protegerlos. Eso nos ha ayudado a hacer una promoción más directa de la preservación de los entornos naturales. Bueno, en cuestión de esto, en este caso la Secretaría de Urbanismo y Medio Ambiente empezó en este año con una fuerte campaña sobre el uso adecuado de la bicicleta. Nosotros lo vemos muy positivo porque como grupo, como sociedad civil, ya empezamos a incidir en las esferas gubernamentales. Yo creo que el impacto ambiental será positivo. Desde luego hay gente responsable y otra irresponsable, pero he visto que la mayoría de los ciclistas que suben o subimos a la ciudad de Cerro Azul Somos conscientes y guardamos la basura, o a veces limpiamos el camino, etc. Yo creo que son positivos en lugar de negativos. Sí, la cosa es como ponernos de acuerdo entre todos, todos los grupos de ciclistas que salimos, organizar cosas como recolectas de basura, ya a lo mejor pasar todos con alguna bolsa y cada que salgamos comprometernos a estar quitando la basura que encontremos. La elección de un trazado óptimo se antoja como una de las principales tareas preventivas. Por otro lado, sería básico disponer de un análisis de la capacidad de carga de los espacios donde tienen lugar las pruebas, con la finalidad de justificar razonadamente el cupo de participantes. Sobre todo ahorita no existe un mapa de rutas, sobre todo que sean rutas seguras, no hay nada de señalización sobre estas rutas. Uno de los problemas que hay muchas veces es que, como te comento, el ciclista nuevo, el que se va integrando, es muchas veces el que tira basura o no respeta la fauna del lugar. Una de las cosas o de los proyectos que tenemos es trazar un sistema de rutas aquí en la región y señalizar y poner algunos letreros que indiquen qué es lo que no debes de hacer, qué es lo que debes de hacer, cómo te debes de cuidar. El ciclismo de montaña, organizado de forma sostenible, puede contribuir a poner en valor el territorio en el que se celebra, su patrimonio natural y cultural. No obstante, se considera fundamental realizar estudios técnicos que contemplen, al menos, el diseño de un trazado que evite el paso por tramos sensibles para las distintas variables del medio, la elección de fechas de celebración que no coincida con épocas sensibles para la flora y fauna. Pues yo he visto linces, venados. Pues seguido por eso encontramos ardillas, hay liebres, ratones, plantas, pues ahora sí que hay de todo, de lo que quieras hay en el Cerro Azul. Pues ahora sí que es la típica aquí de Zamora, nos ha tocado ver gatos monteses, una vez entrenando vimos un venado y así, desde ardillas hasta cosas así como te atraviesa un venado, pues sí es muy padre saber que tenemos eso aquí. Lo que son este gato montés, la víbora de cascabel, algunas plantas medicinales que hace mucho no se veían, se están viendo ahorita como renacer, porque la gente las ha estado, digamos, cuidando o a lo mejor las ha estado... ¿Como cuáles, qué plantas? Sería el árnica. ¿El árnica? Esa es una planta, pues no sé, lo utilizan sus extractos para desinflamar y para dolores. ¿Cuál es el camino que el agua atrasa cuando baja por el cerro y por ahí pasamos nosotros? No nos metemos con las plantas, con los animales, con nada de eso. Desafortunadamente, de un tiempo a la fecha, por la tala inmoderada y también por algunos huerteros de aguacate, se ha ido destruyendo esa zona. Nosotros lo que vemos ahí es que se sigue deforestando, sobre todo Jacona tiene un gran riesgo de sufrir algunas inundaciones, ya que esa parte de la cañada desemboca ahí en el canal del reventón que se le llama. Justificación del cupo de participantes en función de la capacidad acogida de los espacios para los que se desarrollan. A tales efectos, se considera que la administración debería dar un paso adelante y establecer algún tipo de reglamento para solicitar a los organizadores informes justificados acerca de la no afección sobre el medio de las carreras de montaña, al menos en pruebas de moderada envergadura, que se desarrollen sobre espacios naturales. La bici como tal es un ente que beneficia mucho al medio ambiente, entonces estará de nosotros los que la tripulamos, convertirlo en algo mejor todavía, perfeccionar eso para beneficio de todos. Que se lleven su basura en su bolsa, que si van, todos llevamos siempre un gel, llevamos algo de tomar, algo de comer, y no nos cuesta nada coger nuestra basurita y traerla de regreso. Incluso podemos colaborar recogiendo alguna otra que esté por ahí y trayéndola para acá. No hay que dejarse en el cerro nada. Recordemos que hace algunos años ya hubo una fuerte precipitación ahí. Si se sigue deforestando, pensamos que puede ser riesgoso para Jacona. Sí, mira, el comentario que nosotros tenemos es de que entre más gente nos unamos a hacer esta buena labor, en pocos años podríamos cambiar lo que es nuestra zona ecológica. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!